¿Sabías qué? El kiwi es una criatura única y encantadora que simboliza la rica biodiversidad de Nueva Zelanda. Esta ave, endémica de esta tierra insular, posee rasgos distintivos que lo hacen inconfundible y valioso para la conservación. De tamaño pequeño y cuerpo redondeado, se caracteriza por sus plumas marrones que le permiten camuflarse eficazmente en su hábitat natural. Sin embargo, su rasgo más distintivo es su nariz larga y curva, que le otorga una apariencia peculiar pero adorable. Esta nariz desempeña un papel fundamental en su búsqueda de alimento, ya que se alimenta principalmente de insectos y pequeños invertebrados que encuentra bajo tierra. Aunque no puede volar debido a su falta de alas desarrolladas, sus patas robustas y fuertes le permiten moverse hábilmente por el suelo de los bosques y arbustos neozelandeses. Es conocido por ser una especie nocturna, lo que significa que es más activo durante la noche, y su llamado distintivo es un sonido característico de la tranquilidad de la noche en Nueva Zelanda.